¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markele y desde la sala de redacción de la prensa de África estas son las noticias más destacadas para este miércoles mitad de la semana. El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó este miércoles un documento en el que certifica a El Salvador como un país apto para continuar recibiendo ayuda de la nación norteamericana. Una de las áreas en las que El Salvador sale bien evaluado es en la protección de los derechos de la sociedad civil, de los partidos políticos de oposición y la independencia de la prensa en general. El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, habló sobre la calificación positiva que su gobierno hace a El Salvador y destacó la seguridad y la reducción de homicidios en el país. Johnson también dijo que la evaluación positiva hacia El Salvador ha cambiado en el último año porque cuando el presidente Nayib Bukele tomó posesión el primero de junio de 2019, la ayuda a El Salvador estaba congelada y haber avanzado en eso es un logro de país. La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua admitió una demanda interpuesta por dos abogados contra autoridades del Ministerio de Gobernación de ese país por dar de manera arbitraria la ciudadanía al expresidente Mauricio Funes y a su familia. Los abogados nicaragüenses solicitan declarar ilegal la ciudadanía del exmandatario y su núcleo familiar. Argumentan que la solicitud de asilo político debe realizarse ante la Comisión Nacional para los Refugiados o en la Dirección General de Migración y Extranjería y no ante Cancillería. La Fiscalía General de El Salvador comenzó en 2016 investigaciones contra Mauricio Funes por supuestos actos de corrupción durante su mandato. En 2019, el Ministerio de Gobernación Nicaragüense anunció que Funes, su pareja Ada Michelle Guzmán y tres de sus hijos obtuvieron la nacionalidad nicaragüense. Después de esto, se ampararon en la Constitución de Nicaragua que prohíbe entregar a ciudadanos reclamados judicialmente por otras naciones. Este miércoles, la Comisión Política de la Asamblea Legislativa y representantes del gobierno reanudaron el diálogo que mantienen desde hace tres días para discutir la nueva ley que regulará la cuarentena y la reapertura de El Salvador durante la pandemia. El punto principal de la discusión fue la reapertura del transporte público. Designados el gobierno y Gana reiteran que las unidades de transporte colectivo son focos de contagios, mientras que otros diputados realzaban la necesidad de reanudar la circulación de las unidades, pues aseguraron que existen miles de empleados que siguen trabajando y no tienen vehículos propios para transportarse. Además, dijeron que personas en zonas rurales tienen dificultades para trasladarse a adquirir alimentos y artículos de primera necesidad. Por su parte, el ministro de Salud, Francisco Alaví, propuso que la reactivación del transporte ocurra en la segunda fase de reapertura, no en la primera, como piden algunos diputados. Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa, explicó que la reactivación del transporte público tendría que ser gradual, pero hizo hincapié que eso debe ocurrir desde la primera fase. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que contener el coronavirus es responsabilidad de todos. Por favor, quédese en casa. Soy Ana Vilma Marquel y regreso mañana para compartirles más información.